Ayer se celebró a todas aquellas personas que han intervenido en nuestra formación escolar. Sí me refiero a los maestros, seguro más de uno marcó un antes y un después en todos nosotros. Pero, ¿qué frase recuerda de sus docentes? No importa el grado escolar en el que te encontraras, el solo escuchar al inicio de la clase, saquen una hoja, eran las palabras suficientes para que te doliera el estómago y tu cerebro trabajara al mil por hora, porque seguro era un examen sorpresa. Las y los maestros para muchos han sido guías, mentores, dolores de cabeza y hasta psicólogos, pero gracias a ellas y ellos, ahora muchos son profesionistas. Alumnos reconocen su esfuerzo y aseguran que las y los docentes vencieron el reto que les dejó la pandemia, reinventarse con la tecnología. Pues la verdad que muchas gracias por todo lo que dieron por nosotros, por su sacrificio, por todo lo que nos enseñaron, por cuestión de Zoom y todo eso, pues tuvieron que actualizarse los profesores. En este Día del Maestro, las autoridades también reconocieron la labor de quienes se paran frente a una clase y comparten sus conocimientos. Somos una sociedad que ha aprendido a revalorizar a la escuela, pero sobre todo al maestro. Madres y padres de familia se dieron cuenta en estos dos años lo difícil que es enseñar, lo difícil que es acompañar a un niño en su proceso formativo. Mencionar que en Jalisco son 82 mil las y los maestros quienes dan clases en educación básica y media superior. Con imágenes de Diego San Vicente, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.